Música Sigue en carrera, Patri, sigue en carrera Vuelta, vuelta, vuelta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Actividad y educación pues sentadnos a la zona no levantes al mirada Si les flac viramos en contra Pinozón al fühlero ¡Amén! ¡Vamos! ¡Escara! ¡Zachopa! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Y Navarro ya va! ¡Uno! ¡Ojetes! ¡Qué es la vuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Muno! ¡Vamos Muno! ¡Vamos Muno! ¡Fique a la vuelta! ¡Vamos Muno! ¡Vamos Muno! ¡Vamos Muno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!